La mariposa y la luz de la llama de Leonardo da Vinci Una hermosa mariposa volaba feliz en un hermoso día de primavera. ¿Qué día más bello hace hoy? Pensaba mientras admiraba un campo lleno de vivos colores. De pronto a lo lejos vi una gran llama en una cabaña. Era el fuego de una vela que jugaba con el viento. La mariposa no dudó en ir a ver la llama de cerca. De pronto su alegría se transformó en desgracia, pues sus alas empezaron a chamuscarse. ¿Qué me está pasando? Pensó la mariposa. El insecto retomó el vuelo como pudo y se volvió a acercar a la luz para comprobar qué pasaba.